Música ¿Cómo llegan las abejas hasta este lugar, Pablo? ¿Llegaron un día? Llegaron una tarde ¿Ya? Y se formó un enjambre ¿A dónde? En uno de estos, en un quillay Yo llamé a un primo mío y le digo, ¿qué hago? Te voy a prestar un cajón para que las ponga Y lo hace en la tarde, en la noche, echa un poco de humo Corté la rama Y aquí está el cajón Wow Ellas tienen estos caminos, son sus calles Perfecto Entonces, si tú, hay una que viene cargada con polen Muy ocupada, ha estado una mañana juntando polen Entonces, si tú te pones al frente Claro, se chocan contigo Por supuesto, o sea, sus calles no hay que taparlas Claro Que no esté la reina por ahí Que no esté la reina y no La reina, tú sabes, no pica Tiene un tremendo aguijón Sí Es más grande que un tremendo aguijón Y no lo usa Solo para otra reina Si llega a haber otra reina en su panal Y va y la mata inmediatamente Como el hogar ¿Cómo el hogar? Pues una reina No dos No dos Y eso ya está lleno de miel Este ya está lleno de miel Sí, ya está lleno de miel Falta que lo sellen Ellas la tienen que sellar primero Oye, pero esto la semana pasada estaba vacío Este es un marco nuevo O sea, la producción está buena, Pablo Está muy buena, sí Mira que lindo Impresionante Qué cosa más linda Cómo trabajan y trabajan además Te preguntaba que qué significaba para ti Que hayan llegado estas abejas hasta tu casa Y tú me decías una bendición Claro Porque me enseña del mundo ¿Qué te enseña del mundo? Claro Lo fantástica que es la naturaleza Lo maravilloso que es la creación Siempre tienen que estar aprendiendo Sobre todo empezando cosas La lección de la vida es empezar cosas Sabes, Pablo, que este programa se llama Lecciones de Vida Y creo que aquí las abejas a ti te dan una lección de vida, ¿no? La sabiduría de la naturaleza Lo que dice Cicerón Todo lo bueno es aquello que ayuda a la naturaleza El bien es ayudar a la naturaleza La polinización ha cambiado Aquí, todos estos son productores de frutas aficionados O sea, los árboles, hay una higuera, perales, damascos Pero cómo ha aumentado la producción de árboles Que yo los conocía de años Porque yo compré esto en el 73 En 1.500 dólares Que era plata entonces Eres feliz con la abeja acá Soy feliz con la abeja, sí Y son un ejemplo Porque tú te levantas y ya están trabajando Como esto de que un sociólogo Figura recurrente de los programas de televisión Un hombre, un escritor Un hombre que estudia artículos tremendamente interesantes Hoy esté dedicado a algo tan distinto como la apicultura Ya, dices tú que no soy un apicultor Pero sí eres un apicultor Porque finalmente las estás cuidando Y estás permitiendo que ellas estén bien Entonces... Entonces pregúntele a ella ¿Por qué me eligieron a mí? Tendría que hablar con la reina Porque yo siento que ellas Que la naturaleza Me encargó esto Yo lo siento como un... Un mandato Que soy un custodio Lo mismo los árboles Tú plantas un árbol El árbol quiere que lo planten El árbol tiene un plan Un plan divino De crecer, de hacer cosas De oxigenar el árbol El que produce el oxígeno del planeta Y por eso es un crimen Botar un árbol Porque es algo de la naturaleza Y que está haciendo algo Una labor muy importante para nosotros El aire que tú respires Que yo respiramos Es producido por árboles Lo único que puede descontaminar una ciudad Es el árbol Uno asiste en 1940 Tiene 75, 76 años 76 Y uno mira a Santiago Puro cemento Y hacia allá Y es puro cemento y contaminación Un hombre que está tan conectado Con la ecología Que está tan conectado Con el cuidado del medio ambiente ¿Cómo observa esto? Con espanto Pero la palabra conmueve Pero el ejemplo arrastra Aquí está Para que todos vean Lo lindo que es tener la abeja Lo rico que es tener un jardincito Y que en cualquier rincón Caben árboles Mi testimonio O si tú quieres La caridad comienza por casa Es muy lindo lo que dijiste La palabra conmueve Pero el ejemplo arrastra Nunca voy a entender Para qué es tu mito Es para tranquilizar la desesperación Claro, es para tranquilizarla Ok Tienden a tranquilizarla Ahí tienen entonces Su cuota De tranquilizante Por el día de hoy Claro Y que sigan trabajando Y siendo tan productiva Y tú sigas siendo Un buen custodio Un buen cuidador Eso Un buen cuidador Qué bonito el color de la miel Mira que está bonita Pura vitamina Pura vitamina Esquisita Esquisita